Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y por fin tenemos el nuevo élite de Smoke Por fin tenemos este jodido élite Al principio cuando salió la verdad es que no me gustó nada Pero realmente no es que no me gustase, es que no era lo que esperaba ¿En qué sentido? Pues bien, os lo voy a poner aquí de fondo Actualmente como veis cuesta 1620 créditos R6 Se llama arsénico sanguíneo Vamos a darle para ver un poco que es lo que contiene Tengo que decir que las armas me gustan bastante, el camuflaje de las armas está bastante guay Pero bueno, ¿a qué me refería con que no era lo que esperaba? Pues bien, yo me esperaba como un médico de la plaga, un médico de la muerte Así como con una capirota, no sé Sin embargo nos trajeron a un estudiante de la universidad ¿Vale? Como veis por aquí tiene los símbolos químicos Tiene por aquí más cositas, pero ahí tiene aquí más símbolos químicos La verdad es que está guay pero no era lo que esperaba Vamos a... no sé, vamos a comprarlo Vamos a ver cómo funciona en la partida A ver cómo se ve todo incrementado Vale, ya lo hemos comprado por aquí Le hemos dado a usar, confirmar nuevo equipamiento Y lo tenemos Detalles, vale, aquí tenemos todo lo que nos da Tenemos que ver la animación de Elite Porque sí que es cierto que todo esto ya fue filtrado hace algunos meses La verdad es que mola bastante todo Vale, está bastante guapo Vale, vamos a ver tanto el accesorio de cabeza Vamos a verlo un poco más en profundidad Vale, ahí lo tenemos Aquí lo tenemos Estoy jugando en Ultra, ¿vale? Así que, bueno, creo que está muy alto Porque Ultra es el pack de texturas que no tengo puesto Pero bueno, aún así se ve bastante guay La verdad Siempre digo que el tema de Ubisoft con los pelos No sé qué le pasa Pero para mi gusto no recrea nada bien No obstante, mola bastante Vale No recuerda a los que habéis jugado a Death by Daylight No recuerda el arma con esas flechitas a eso No sé, la verdad es que mola bastante Vamos a ver el equipamiento en las armas Vamos a poner la FMG en este caso Vamos a ver Vale, lo tenemos por aquí Arsenico sanguíneo La verdad es que mola bastante Vale Lo de AS supongo que es arsenico sanguíneo Vale Y el símbolo, no sé Yo simplemente no entiendo mucho de química o ciencia en este caso O química o lo que sea La verdad No entiendo demasiado en este caso de cuál es esa fórmula Sinceramente Pero mola Si mola estas moléculas Está guapo Mola bastante Vamos a ver también Cómo quedaría en la otra arma Vamos a ponérselo Que no lo hemos equipado En la escopeta lo hemos visto ya Vamos a probarlo en la SMG A ver cómo quedaría en este caso Aquí tenemos Sanguíneo Lo he dicho Me recuerda mucho a Death by Daylight Ahí tenemos La verdad es que mola bastante Vale Pues está equipado Vamos a ponerlo también en la pistola si acaso Aunque no creo que lo pongamos en la pistola Porque no sé Un smoke con pistola What the fuck La verdad es que mola Las equipes de armas están guapas Aquí lo tenemos Que se ve cambiado otra vez No sé Mola bastante Le damos a usar Y así que sí Vamos al lío Vamos directamente a jugarlo en una casa terrorista Porque nos apetece realmente He cambiado al mapa de avión en este caso Sinceramente lo voy a haber hecho de base de Hereford Pero me va a ocurrir una cosa Literal que he estado Tres minutos buscando a terroristas Porque han desaparecido O sea No sé dónde estaban No sé qué ha pasado Pero han desaparecido Por cierto Me he cambiado de cámara Para que veáis la plantilla tan chula que hay O sea Está guapísimo La imagen del smoke delete La verdad es que está muy guapo En este caso sí que voy a coger la escopeta ¿Vale? Porque he estado probando antes Un segundito Un segundito Esto por aquí Vamos a poner el amuletito Y aquí lo tenemos Acabamos de ponerlo Perfecto Y ahora sí que sí Vamos a darle Vamos a ver qué tal La verdad es que la plantilla La bandera ahí está Está guapa Así que está un poco Está como manchada ¿No? Está un poco rara Vale Aquí tenemos El amuletito Aquí abajo Se ve guay A ver Bueno la verdad es que está guay Tengo que decir que está bastante guay Sí que es cierto que bueno Como ya he dicho Me esperaba otra cosa de este elite Sí que la verdad No me lo esperaba tan No sé Sí que es cierto que Que smoke es de los personajes Más jóvenes de Rainbow Six O eso creo recordar No estoy de todo seguro Joder macho No me acordaba que en avión Se reforzaba una Así tan pequeñita Pero bueno De este elite Me esperaba que fuera mucho más agresivo Con mucho más No sé Que impusiera más miedo ¿Vale? No sé Así sí Tiene mucha lógica Porque smoke supongo que es estudiante O todo lo que tú quieras Pero no sé La verdad Me rello un poquito No se me va a mentir Me rello un poquito que sea este elite Y no el otro ¿Me gusta? Obviamente sí Hubiera preferido otro Sí No voy a mentir La verdad Que hubiera sido en plan Como un médico de la muerte Así como un doctor Con esa careta así Tan puntiaguda Me hubiera gustado sinceramente No ha sido en este caso Pero bueno No pasa nada Vale Vamos a ver si buscamos a los enemigos No sé No lo encontramos Me lo he dicho Porque buscamos Ya lo estamos buscando Tenemos que encontrarlo Vale Creo que viene uno por la carrera No No vienen Madre mía ¿Qué va a pasar? Lo he dicho antes Tengo que parar Porque me he pasado Literal 3-4 minutos Esperando a los terroristas No venían Sin embargo Mira cómo sí vienen Vamos compañero Vamos ¿Qué viene? ¿What the fuck? ¿Qué viene por aquí? Corre bro Vale No preocuparse Van a tener al rey Vale Quedan cuatro por aquí Vale Este está aquí abajo No ha tirado el rey ¿Verdad? Perfecto Estamos un poco en apuros No preocuparse Vamos compañero A esos flicazos ahí Queda un enemigo ¿Dónde estará? Lo adivino No Tampoco está aquí ¿Dónde ibas compañero? ¿Dónde ibas? Perfecto La verdad es que Smoke me encanta Eso sí Me encanta con escopeta Porque la partida anterior Está jugando con el AFMG Y no sé Me siento muy ortopédico Con ese arma Y además creo que le hice ya De por sí Un vídeo de armas inútiles A este personaje Y la verdad es que O sea A este personaje me lo he dicho No A este arma A la AFMG ¿Vale? Es buena sí Pero no sé Teniendo la escopeta Y la AFMG Es un pedazo de arma No sé ¿Para qué quieres otra? Sinceramente Let's go Hostia Me han abierto eso Vamos a reforzarlo Vamos a reforzarlo Porque este es un punto Bastante Bastante clave En este sentido Y por cierto Decidme en la caja de comentarios Si os gusta el Elite A mí la verdad es que Me mola bastante Por cierto No lo he dicho Pero Son normales y corrientes ¿Vale? O sea Lo único que hay de diferente En estas granadas Perdón De las anteriores O de las normales Es que tienen un simbolito Y son rojas ¿Vale? Tienen un símbolo No sé por qué no se ven aquí A ver aquí No sé por qué no se ven Vale Antes creo que tenían un símbolo Pintado Vale Creo que es eso No sé si es eso realmente Y el gas ese es igual que siempre ¿Vale? Yo pensaba que iba a ser rojo y tal Pero no El gas ese es amarillo ¿Vale? No pueden cambiar A algo tan típico O tan simbólico Como el gas El gas mostaza O eso creo ¿Vale? El arsénico y tal Madre mía compañero Vaya camperito Madre mía Vaya camperito compañero Vámonos Venga Se vienen las tortas Se vienen las tortas Pero bueno Está guay Es un Elite que tenemos Van sacando uno cada temporada Está bastante guay Eso sí ¿Cuál será el siguiente Elite? ¿Será Tachanga por fin? Yo creo que sí He vuelto por aquí Sí, ¿verdad? Vengo por aquí Lazamos las juguetas Me encanta la escopeta Tío, es que es una locura Muerto Fuera Acabaréis de ver un pequeño corte Pero bueno Hemos seguido justo la ronda En la que lo hemos dejado He tenido que parar un momento La grabación Pero bueno No preocuparse Hoy vamos a ver Si o si Esta animación De Elite La verdad es que No sé si es como se filtró Supongo que sí Pero bueno En aquel momento No la vimos en HD Y si la vimos en HD Fue como No sé Como con marcas de agua Y cositas puestas por encima Pero bueno Vamos a ver compañero Ahora sí que sí He tenido que hacer todo otra vez de nuevo Pero no preocuparse No preocuparse Me gustaría poner A ver si viene alguien para aquí Me gustaría poner Este refuerzo en algún sitio Pero no sé dónde Porque esto lo he abierto Para tener más visibilidad de todos lados Más visibilidad de hecho No Tampoco viene No le llega chula ahí La pina Viene para arriba Vale compañero Se han colado Se han colado Me flanqueamos La toma por saco Nadie para aquí Vale nadie abajo tampoco Recargamos Fíjate como se han colado Sin hacer ruido Fíjate viene por abajo También viene Vale Muerto Is dead No sé por dónde vienen Tío A ver Va a estar aquí Un escudo Vale Tiramos aquí por si acaso No sé por dónde vienen Si arriba o abajo Arriba A tope La verdad es que la SMG Ya no se va tanto como antes No sé qué lo hicieron La verdad es que mola bastante Al carrer Vale Tres enemigos Para el final Bueno Creo que falta una última ronda Estamos en la ronda 3 de 4 Perfecto compañero No sé La verdad es que se Se nota bastante guay El arma Tiene retroceso Sí Pero si disparas Entre las fagas cortitas Y tal No sé Creo que Está guay la verdad No voy a mentir Vamos compañero Recarga Recarga Reloading Ok Vamos a poner esta por aquí Que por eso nos han entrado Antes por aquí Porque no hemos escuchado Un carajote Y no sé Yo creo que va a estar Bastante guapa la animación Así Además hace como una S Así de smoke O de ¿Cómo se llamaba la skin? O sea La skin delete Era un elemento químico No me acuerdo Pero supongo que es O la S de smoke O de lo como se llame El elemento este Totóxico La verdad No me acuerdo ahora O sea What the fuck Se me ha ido de la cabeza La verdad que tenía un nombre Un poco extraño Vamos Viene 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 Solo vienen dos Compañero Que morimos Viene por aquí atrás No No vienen por aquí atrás Vamos a hacer una cosita Con una seta guardia Vamos a aparecer aquí Viene más gente Vale Acabo de morir uno allí Creo que era un bomber No el bomber Viene para arriba Fuck ¿Cómo se ha tirado todo bugeado tú? Vale Vamos Como se los podéis Nada Nada Vale No hay abierto la cocina Tiramos esto para allí Humeamos Y rusheamos Vamos campeón Un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo Me está rusheando Pum Vale Pues ahora creo que sí Que ya hemos acabado Por fin Vamos a ver esta Elite O skin de Elite Por fin Misión cumplida Enemigos eliminados Perfecto Vamos a ver Sin ningún Sin ninguna pausa Animación No es que está guay Tanto la skin Del personaje está chula El arma está guay El moto está guay Vamos a verlo Vale Tenemos esa S Toma ya Pues ahora sí que sí Mi gente Un placer Un buen hacer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Vamos a ver